Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo un pedido que hice de la empresa Eibon y pues estamos en la campaña número 8 me llegaron dos cajitas, ambas las tengo abiertas y les voy a indicar lo que tengo por aquí lo primero que encontramos en esta caja pequeña es la factura y lo demás son productos que están en esta campaña de promoción tenemos los jabones íntimos, estos de manzanilla, gel de limpieza íntima femenina está hecho con manzanilla y pues tiene los beneficios de que tiene un pH balanceado es decir un pH neutro, está testeado ginecológicamente y es adecuado para el uso diario el contenido de estos jabones es de 250 ml y en esta campaña están en oferta así que aproveché pidiendo algunas unidades también en esta campaña pues encontramos de oferta los desodorantes para dama están 3 por 5.50, precio para cliente y bueno por acá tenemos un incentivo este es una fragancia Imari Eclipse eso es básicamente lo que encontramos en este cartón ahora en el segundo cartón es un poquito más grande pero igual bien más desodorantes pedí bastantes desodorantes para dama porque sí me pareció muy bueno el precio aquí tenemos la mayoría de aromas, algunos no he pedido pero ya hice un alcance entonces ahí ya me van a llegar también como tenemos el lanzamiento esta máscara para pestañas que se llama extravagant stream esta es una máscara para pestañas multibeneficios de hecho yo ya la estoy usando, miren si me las alargó, me dejó con volumen y se mira así, así es la presentación, se abre por aquí el cepillito es de esta manera a ver si les voy a indicar más de cerca es de esta manera y está con un poco de exceso a ver, ahí está y sí, sí me gustó es que siempre, esta línea de extreme sí me ha gustado siempre es una buena línea que tiene Avon entonces pues puedo decir que sí sí, sí está aceptable este rímel ya pues entonces pedí varias promociones de este rímel que venía gratis el delineador para ojos es un delineador de retractil me solicitaron estos esmaltes son en el tono vino clásico de la línea color trend y por la compra de dos de estos esmaltes les viene gratis un quita esmalte este quita esmalte me gusta porque no contiene acetona entonces no daña las uñas entonces sí, ese venía gratis por la compra de cada dos esmaltes por acá tenemos esta crema de vainilla y avena avena, multibióticos y vainilla ideal para pieles secas y sensibles me llegaron dos unidades voy a retirar ya por acá tenemos un spray desodorante para los pies contiene vitamina E y también está de oferta para los clientes a 4.20 me solicitaron una unidad el contenido es 100 ml luego tenemos varias muestritas como de 300 kilómetros de esta fragancia walk-in el incentivo que me llegó que es este este incentivo es por acumular un pedido de 200 a más entre las campañas 7 y 8 ¿en qué campaña? a ver, veamos ¿qué campaña facturamos? sí, es la campaña 7 y 8 teníamos que acumular 200 dólares a más entre las dos campañas y llegaba gratis de incentivo ya sea esta plancha o un extractor de jugos pero a mí sí me gustó que me haya llegado esta plancha porque es un producto que más se utiliza es de la marca Único es una marca bastante buena bastante reconocida entonces pues muy bien por acá tenemos todo lo que es instrucciones de uso la garantía esta copita para llenar el agua porque es una plancha a vapor tenemos aquí la plancha que linda miren miren que linda que está por aquí tiene a ver bueno lo ideal sería leer las instrucciones pero bueno aquí se alza la tapa se le pone el agüita como es semi transparente entonces se le puede ver fácilmente el nivel del agua aquí tiene la perilla para modificar la temperatura ¿qué más? aquí los botoncitos para la salida del agua para que salga como vapor como chorro acá ¿qué más tenemos? no sé ya sería de ver esta perilla no sé para qué será ya eso eso es este es el incentivo que nos llegó el color me gusta me gusta el morado así que pues agradecida con el color que me llegó ya por acá tenemos los nuevos catálogos de campaña número 10 este es de cosméticos por acá tenemos el de moda y estilo o casa y estilo y listo acá hay más documentos de papelería y ya nada más ya eso es todo lo que me llegó en este pedido espero que les haya gustado pues y cualquier cosa me escriben chao 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 chao